Ciudadanos opinan que el alcalde Gregorio Sánchez Martínez debe de tener las agallas suficientes para denunciar toda la clase de faltantes que está padeciendo el ayuntamiento de Benito Juárez. Además que en su momento de campaña afirmó que no sería cómplice de ningún saqueador. Se va a proceder conforme a la ley, porque eso ahora sí que no es nada más un patrimonio del municipio, sino de todo el pueblo. Algunos aseguran que él prometió terminar con la corrupción, es entonces que no debe de callar y convertirse en una tapadera más del gobierno anterior, por lo tanto debe de denunciar. Pues sí, si él quiere hacer un bien para Cancún y ofreció muchas cosas, que iban a acabar la delincuencia, que se iba a limpiar todo, pues que lo empiece a hacer, que denuncie. Que denuncie, que las personas que ahora sí que entran a enriquecerse nada más y no se ve, no se ve lo que, claro, se lleva el del pueblo, el dinero del pueblo. Con imágenes de Guillermo Medina, informó para Notivisión, Tania Canchola Cuevas.